Bueno, 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 estamos aquí en directo, os traigo un partidón con Lifeline, así que espero que os guste y tengan un like, baby ¡No! ¿Cómo te voy a dejar en off-stream? Igual, igual da mal ¡Ojo! ¿Dónde está la amarilla que he cogido? ¡Hola! 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 ¡Sirenao! ¡Hola! 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 ¡Go! Por cierto, he cogido la mirilla por 2x4 Le he dado un click, se ha escuchado el click y no la he cogido O sea, no la tenía ¡I love it! ¡I love it! ¡I love it! ¡Aquí hay un flash! ¡Muchas gracias! ¡Mi familia se vale el sueño, ya mejor! ¡Me pasa! ¡Aquí hay un estudo corporal! ¡Aquí hay un R-99! ¡Aquí hay un R-99! ¡Aquí hay un R-99! ¡Aquí hay un R-99! ¡Break! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Recargando escudos! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Disparo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Enemigo derribado! ¡Enemigo eliminado! ¡Buena eliminación! ¡Enemigo! ¡Atención! ¡Nos disparan! ¡Enemigo! ¡Nos disparando! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Estásando! ¡Vamos! 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 Necesito una mejora de armas ¡Ven por acrame! Buena tarea Aquí hay una Winman ¡Vamos! Espera, necesito curarme Necesito una mejora de armas Ejección de asiento ¡Debo ir más rápido! Anillas de salto colocadas Vale Hay un dragón aquí arriba Está ahí A ver que tiene el dragón en sillo Necesito munición Están peleando ahí al fondo En la cueva ¡In de cueva! ¡Ojo, Chupu! Se ha aparecido, ha vuelto ¿Cómo va, Chupu? Chupu Chupu es back, baby Ni césar Home A Ships Maquilla Huayin ¡Más rápido nuevo! Es maravilla Fin Me dispararon все Electroestrella lanzada Están disparando Allí hay un blanco Blanco defensado Recargando 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 Enemigos defensados Enemigos defensados Enemigos amenazados Enemigos defensores Contacto con amenaza Recargando 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 Buen trabajo. Ese era el último momento del teléfono. Perfecto. Estamos todos en el ámbito. Recargando. Vaya, vamos aquí mis colegas. Venid a vuestro regalo de cumpleaños. Aquí, curva. Aquí hay un vasco. El cuatro. Aquí hay una mejora de arma. Aquí veo munición de francotegador. Tengo otra partida para subir didáctica. Con Lidham. Este pt tiene caída de bala, sí, pero es muy poca. Aún no estoy acabando. Estábamos. Basta. Estábamos. Caja. Caja. Aquí hay un cargador, aquí hay una windmall. Aquí hay munición pesada. He escuchado tira. Por detrás del bunker sí. Aquí hay una amenaza. Contactando con el enemigo. Aquí hay una amenaza. Aquí hay una amenaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Está ahí! La china ¡Pelea! ¡Pelea! Ha revivido la lifeline, tío, no me he podido saber Ha revivido la lifeline Qué pena tío, 19 kills, no, no, no me he hecho 20 kills porque me han reviado a lifeline GG No me he hecho la pente Dijardo